Democracia y Participación Política, un tema más de la Semana Gran Colombiana que hoy llega al auditorio Jaime Miquelsen, en el que los estudiantes podrán debatir y participar con todas sus opiniones sobre los procesos que atraviesa el país. Los invito a que veamos qué otros temas nos traen. Yo lo que no puedo hacer como ciudadano es decir, como diga lo que yo diga, ellos tienen mayorías, lo dejo de decir. No, porque cada cuatro años tenemos elecciones. Uno de los elementos neurálgicos de toda universidad es promover escenarios cada vez mejores y más amplios de diálogo entre los estudiantes, de los estudiantes con los profesores y en general de toda la comunidad académica. La noción de que hay una cosa que es común a todos y que todos tenemos que luchar y como decía San Islao Zuleta sobre una verdad absoluta. Entonces la gente empieza a seguir a unos tipos que creen que la tienen y eso no es la democracia. Tiene que haber un cambio del chip de lo que es la universidad. La universidad tiene que ser socialmente responsable y lo más importante en ese sentido es que la universidad se meta en los temas políticos del país. La invitación que nos hace Santiago Castro es para que todos los estudiantes y todos los ciudadanos sintamos los problemas que vive el país. Queda mucho camino por recorrer y mucha tela por cortar. La universidad tiene que ser social. La universidad tiene que ser social. La universidad tiene que ser social.